La debilidad del hombre La respuesta de la humanidad Ante la grandeza de su amor Por eso iniciamos nuestro recorrido El camino de la cruz Reconociendo nuestra pequeñez Nuestra debilidad Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante nosotros Que recado mucho el pensamiento Por mi culpa, por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a vosotros hermanos Que intercáis por mí Que Dios nos guste Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Primera estación Jesús es condenado muerto Te adoramos, oh Cristo Y te bendecimos Al ver a Pilatos Que todo era útil Y que, por el contrario Se estaba formando un tumulto Tomó agua y se lavó las manos En presencia del público diciendo Soy inocente de esta sangre Allá vosotros Entonces le soltó a Barrabás Y a Jesús Después de azotarlo Se lo entregó para que lo pacificara Te condenaron todos Señor Te condenamos todos Desde los príncipes De los sacerdotes Hasta el último De aquel pueblo Todos los hombres Con sus negros juicios Y su social lengua Y tú Mientras tanto Callabas Enseñando así La única reacción posible Ante la injusticia De las condenas De los hombres Porque el silencio Deja a cada cual En su lugar Señor Jesús Porque hoy Son tantos Los que juzgan A sus hermanos Con malicia Porque hoy Todos los freos Se hacen jueces Y siguen siendo jueces Frente a tu silencio Porque yo también Lo jugué con Oficación Y hablé Desinteladamente Con denigo Con injusticia Porque así Seguimos Señor Vestes de envidia Condenando Y murmurando Perdón Señor Perdón De los niñez De los niñez Ján Amén. 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 Segunda estación. Jesús cargar la cinta. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Tomaron a Jesús y Él, cargando por la cruz, salió al sitio llamado Valvario, que en Hebreo se dice hoy. Entre todos, la llave sobre el profundo. Tú no te vistas, tú ves. Tú no te vistas, tú no te vistas, tú no te vistas. Tú no te vistas, tú no te vistas, tú no te vistas. Tú no te vistas, tú no te vistas, tú no te vistas, tú no te vistas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa luz reviviste al mundo. Cristo, a pesar de su posición divina, no hizo hablar de su categoría de dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la posición de esclava, pasando por uno de tanto. Y así, actuando como un hombre cualquier, se rebajó a su rango. Te adoramos, oh Cristo, y te vistas, tú no te vistas, tú no te vistas. Te adoramos, oh Cristo, y te vistas, tú no te vistas, tú no te vistas. Te adoramos, oh Cristo, y te vistas, tú no te vistas, tú no te vistas, tú no te vistas. Te adoramos, oh Cristo, y te vistas, tú no te vistas. Te adoramos, oh Cristo, y te vistas. Te adoramos, oh Cristo, y te vistas, tú no te vistas. Te adoramos, oh Cristo, y te vistas, tú no te vistas. Te adoramos, oh Cristo, y te vistas, tú no te vistas, tú no te vistas. Te adoramos, oh Cristo, y te vistas, tú no te vistas. La verónica es la que nos propone. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Como tiene que ustedes veré un vaso de agua por el hecho de que son los discípulos de Dios. Amén. ¡Oh, Saludadis! ¡Oh, Saludadis! Santificado sea tu nombre, venganos a nosotros tu reino. Hacemos una data de la tierra con el cielo. A los hoy nuestro grande jardín, se agarran nuestras propensas, porque también nosotros nos proponemos. No nos dejes caer en la tentación y en la luz del mar. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro Padre de María, perdón de nuestra propensas, porque también nosotros nos proponemos. Amén. 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 Cristo padeció con nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Él no cometió pecado, ni contaba en cambio en su boca. Cargado con nuestros pecados, subió al hielo. Para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. Gracias por ver el video.